y platos bienvenidos a kimchi zombi 2, una campaña que es nueva y muy popular en la comunidad de la 4 que puedo decir de kimchi zombi 2 es que no es la continuación de kimchi zombi 1 sino que es como que una versión moderna y extendida me explico yo ya he pasado kimchi zombi y si es una campaña de tres escenarios dura una media hora aproximadamente sin embargo ahora han sacado una versión moderna según con mejores texturas mejores cosas y que promete una diversión en unos 45 minutos aproximadamente ahora son cinco escenarios no son tres esa es la diferencia me encuentro con dos suscriptores defa y danny ambos son de argentina me parece y que también quiero mandar saludos a valentina también es su doctora que sé que va a agradecer que le haya mandado saludos y eso eso es todo así activo el dato mensajes alertas qr para los que deseen let's go dice tiene mejor todo menos eliminación sí yo recuerdo kimchi zombi 1 sí que era un día una campaña de día más aproximadamente ahora entró letras chinas gracias el chino vamos a decirle claro que también le ha agregado un montón de mods también de efectos y texturas a mi lefford vamos 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 venga bien seguidas y chavales arma se agarran al chino hola no soy muy fan de esta arma pero la encontré es lo que había ahi está uno de los que había mandado solicitud pero ya se lleno claro o no oh damn saludos gatos saludos below show gracias es horrible estar es horrible en el sentido que es muy difícil haciendo empezada yo me acuerdo que kimchi zombi dificultad normal aprox y esta es la parte más difícil encontrar o rayos encontrar las 6 gases que están ultradispersos oh dios perdón interesante campaña se ve si si es la versión extendida y mejorada ¡No! ¡No te eches una mano un segundo! Es que onda va yendo... ¡No! ¡No! ¡Soy un bajo! ¡¿Pero qué hostias?! ¡Es como un bol en una mula! ¡Te debo ir! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Recuerdo que esa vez lo jugué con Pepito de Grillo Y él hizo todo ¡Le di! Disculpadme Yo me apunto Aguanta Acá, ¿no? Horrible arma cuerpo a cuerpo, pero una pistola Aguanta Ignorenme, ignorenme, ignorenme ¡Faltan cinco más! ¡Faltan cinco más! En la... ¡Ah! ¡Va avanzando! ¡Mira! ¡No! En kimchi zombie 1 Hay un carro adelante Un carro de Jimmy Gibbs Me parece que acá es por partes Un carro de descanso ¡En la esquina de la gente! ¡Quieta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí, de la gente! ¡Ahí... ¡Ahí... ¡Cárganlo! ¡Ahí... 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 F*** No Ok, difícil Está cool la barra de vida Gracias Strike Todo eso lo puedes encontrar en la descripción del stream Hay que juntarlo Tengo esta Tengo esta Tengo uno Sniper En la vida voy a agarrarlo Ok, vamos Hola Otto, ¿cómo estás? Hola Alesio, bienvenido Bien, bien, iniciando esta campaña Perdón Gracias Ahora recuerdo, ya prefiero Bueno, es lo mismo Enseguida No puedo entrar Es que también no tengo esta campaña Bueno, es gratis en sí Pero sí, mandé Había 10 personas en En Left 4 Y ya pues, mandé Solía a las 10 Y entraron las 4 primeras A ver, ¿por dónde es? A ver, ¿por dónde es? Nick, no seas imbécil, hombre Cúrate Ahí es por allá Creo que es por acá Un poco Porque allá es a concierto Ah Venga, arreando Que es el nubio Bueno ¡Banteros! ¡En marcha! ¡Correr! 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 Es que es el concierto Ya, prefiero Espefiero esto Atentos Que este botiquín es mío Monotops aquí Empieza la diversión Medio reciclado Sí, obvio Es reciclado Bueno, mejorado Al fin variaron la música De los Midnight Riders El ¡Correr! De los 95 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Con mis necromilers? ¡Ja! ¡De vacaciones! ¡Un es friter! Este pongo es locket Vale Primero voy por la granada Si es que hay No hay Jefe ¡Corre! ¡Dentro ahora! ¡Hijos de puta! Nice Wow Inicen la campaña Y yo Ando sal ¿Qué pasó? Hola ¿Cuál es el custom? Se llama Kimchizombie 2 Que es una versión extendida y mejorada Remasterizada se podría decir De Kimchizombie 1 ¿no? Sin número Kimchizombie Adam Kimchizombie 2 Sí, esa es la campaña que estamos pasando Mi crush Chine Flaco Ah Efe Yo también Mi crush Eh Espérate Tengo varias crush Katy Perry Taylor Swift Abril Lavine Belinda La La de Paramore ¿Cómo se llamaba? Harley Williams Sí Sé lo que se siente Mal Reventaré melones de smoker con esto Esta arma secundaria Me gusta esta Sí Sí, sí Enseguida Dejaste de llorar Te curo Deep Force 1 Sí Es lo que había ¿Era esto o una pistola simple? En ciertas circunstancias prefería La pistola Pero ahorita Claro Me conviene más ¿Cómo se dice pichifudo en español? ¿Crincho? En este modo de primera persona De los efectos de cámara Hace dos días Sí Sí, había pala Pero ahí se la agarro Porque solo me quedó esta ¿Catimamos? ¡Decargado! ¡Bien! ¡Esto va a ser jodido! ¡Decargado! ¡Decargado! ¿Es por acá o por acá arriba? Se confunde en primera persona ¿Decargado? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Vamos, 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 vamos. El enlace a mi escopeta, claro. Toma esto. Sí. Ripple de asaltura. No puedo. Eso. ¡Me caigo! Y ya sabía que yo la amaba. Ah, su madre. Fuerte, ¿eh? Es que esa porra que va a explotar. Fue fe. ¡No, no, no! ¡Rétira! ¡Sí! 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 ¿Quieres echarte un rato? No estoy mal. No tiene mala pinta. No puedo pasar esa cámara, pero weee. Gracias. ¡En paz! ¡Voy a caerme! Bueno, fue un venido de acá, ¿no? ¡Que caérmelo! ¡Ah! ¿Estáis de coña o qué? Creo que por el tren. hola felicitas bienvenidas gracias por tu like como dije había mandado como 10 solicitudes y entraron los 10 primeros venga chico si pues se llenó para acá Coged un arma a todos. Esto se va al carajo. ¡Aprisa! ¡Brotafa al canto! ¡Dispare! ¡Brotafa al canto! A la vez feliz porque me aceptó el youtuber Spectre. Bueno, una con otra. Otro tank. ¡Munición! ¡Munición! ¡Brotafa al canto! ¡Brotafa al canto! ¡Brotafa! ¡Brotafa! cojo un molotov listos hola hola y enviar bienvenido mamones hay que seguir miraos bien vamos vamos a armar ese mod de mira hay un tank por acá me van a afunar me van a afunar espero que no aparezca el tank mira un cyber que tiempos no salimos estamos cerca del tank ojo vomitona que va no 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 vamos 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 venga camino libre rayos me caí no 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 so no 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 nada y así lo recuerdo hasta ahora va igual creo residential area supongo que esta es la parte ya extendida oh rayos no tengo devolví mi cargador al trabajo y ya no regreso hasta el lunes esto si es nuevo hay un melee por ahí rayos preparado todos parece uno de los un botiquín se va a pilar es falsa encontrar armas en la vida real también no hay rayos pero me lo puedo regenerar mira mele mi favorita 3 listo lo han solucionado movete el puto culo hay armas carca me acuerdo que sea por acá voy a descargar lo envío lo envío jale de frente claro no veo no 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 es un tanque no es un tanque no Acaba de curar, ¿no? ¡Disparado! ¡Disparado! ¡Se carga! ¡No! ¡Se carga! ¡Echo! ¡Cargando! ¡Se carga! ¡Recarga! ¿Puesto horario de streaming? En la noche. Los lu... No, ¿qué hablo? Los martes, jueves y domingos. En la noche. Es que hago stream. No tengo horario fijo, fijo. ¿Otro tank? ¡Disparadle! 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 ¡Solos! Lo veo bien. Y en la noche. Puede que haga stream los lunes, miércoles, viernes, sábados. Pero no, no es confirmado. Los demás días sí son confirmados. ¡No! 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 ¡Huy yo que ahí! ¡Huy yo que ahí! ¡Perdonad! ¡Chute de adrenalina! ¡Pero que sale cualquiera! ¿Y eso? No me jodas. No, normalmente en las noches. Eso sí. Nos vamos. ¡Esto se va al carajo! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que le has dado a tu hermano? ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganando! ¡Le di! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un jockey! ¡Me curaré! ¡Paran! ¡Me juro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nanés! ¡Joder! ¡Esto se va! ¡Mierda! Arriba hay... ¿Qué es eso? ¡Coach! ¡Coach! ¡Me oís! ¡Puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y caminemos por el valle de la muerte! ¡Os patearemos el culo! ¿Gas? ¿Serán? Tiene gas, creo... Esa música de fondo... Me da miedo... ¡Hay un molotov! ¡Píldoras! ¡Hola! ¡Aceptar ayuda no es humillante! ¡Gracias! Hay que hablar con Zoe... No entiendo, ¿eh? ¿Tank? ¿Esto? ¿Eso? ¿Eso? Ehh... ¡Try, Timoth! ¡Bia, Bat! ¿Molotov? Fijaos en esta mierda Creo que tiene que venir venga un sauna perdido activado lo que no sé ¿Qué se hará? No sé. Ahí bajamos. Uy, eso yo no me gusta. Diablos, dice zombie mode operation. El que obliga a que todo el equipo esté en sauna. ¡Gafar! ¿Qué? ¿Quitarle peso al edificio? ¡Atención! ¡Oh shit! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Oh diablos! ¡Cercando! ¡Adrenalina por aquí! ¡Atención! 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 ¡Bank! No sé dónde. Creo que atrás. Aprovechen el bus para.... ¡Tank para hacen las misiones! No, 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 no No, 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 no Solo falta un interruptor ahí ¡Sí! ¡Gamonios! No, no, no! Vamos a tomar un rango Close the entrance Te dejan afuera ¿Entrás allá? ¿Refugio? Me parece que sí ¡Sí! ¡Refugio delante! ¡Ah, mira! Genial, me ha gustado. Pero falta... el chino. Sí, tengo Discord. Utilizo poco, pero... Agrégame y te lo paso por interno, porque si lo pasas por acá, me van a bloquear, porque el YouTube leerá que estoy pasando, spammeando páginas, cosas así. Gato, te soy sincero. Te voy a querer siempre como mi streamer que juega las campañas que he visto con sus seguidores. Te voy a seguir queriendo como la primera vez que te conocí. Gracias, Alesio. Sí, sí, también me gusta jugar con suscriptores, porque juega con bots, ya muchos años he jugado con bots y aburre. Posterior personas. Bueno, ¿qué componentes me recomiendas comprarme para mejorar mi PC? Por lo menos, para que el effort vaya fluido. Gama media. Será... Core i5, Core i7. O Rising 5, Rising 7. 12 núcleos. De 11 para arriba. Núcleos. RAM 16 mínimo. Tarjeta de video. Una... Una 1500 por ahí, para arriba. Envidia. Mira, serie 3000 en radio. De lo demás, en pantalla, teclados. Lo demás se hace, se borre por cuenta tuya. Vanaros para evitarla. Buen tiro, Coach. Perfecto. Tenemos balas. Cojo un botequín. Está loca. Zorra. Yo me acuerdo que la final, rescate, era de día. No, no, che. No, que me acuerdo. Me hago. Me hago. Shit. No, me voy a jalar, me voy a jalar. Cuídeme. Creo que anochecer no parece como de día. No, 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 no. No, 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 no. El smokeer. Tomé, tomé. Amanece. Por Dios. Ya, ahí está refugio. Bueno, rescate. Vosotros. Y lo digo de corazón, gracias Alesion. Un fuerte, enorme abrazo. Así estamos. Jem Chetos, bienvenido. ¡Boomer! Rally. Me presure. ya se quema igual apresurado este es el rescate, el rescate está por ahí más o menos es fácil, campo abierto tres snipers las hacen perfecto esta arma la zona más oscura que mi dicks la clinch zombie 1 es de día esta parte el efecto de anoche se complica un poco la visión imagínate esto de día como le dije cuatro snipers las hacen no 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 tranquilo acá ¿Cuándo están son? Solo su uno Solo su uno Ahora en dos Sí Voy a darme un ramiendo A ver gato, hay espacio Para la siguiente Estamos a punto de terminar esta campaña ¿Me vigila alguien? Para, es una puta vez Bajo Sí Sí Aquí, munición Eh, hay armas Munición La pala, voy a probar la pala Viene un Hunter Necesito ayuda ¡Hunter! ¡Recargo! ¡De acuerdo! ¡ Tokyo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Amor! ¡B submissions! Boa porque recuerdo que la vez pasada en la 1 sí me votaron justo cuando llegué a rescate y lo corte ahí nomás porque ya yo lo yo llegó rescate au vamos 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 venga a unos damn ay no wow shit ya zombies sana suyo suélteme listo, nos vamos start the bot este es el final, mira, se le agregan algo más, genial bueno, está bien igual vámonos para de dispararme bueno, gg tienen que disparar a los zombies en un pequeño paseo por el río hola, stefano mi left va lento en rendimiento oh my god debe ser por la pc eh, por rico bueno, va acabando bueno, buena final esto ha sido kimchi zombie 2 campaña remasterizada y extendida de kimchi zombie si, lo oscuro lo extenso le han agregado un poquito más de dificultad en fin, una intermedia me gustó la parte de la casa de reforzar todas las entradas y el final claro, clásico igual que kimchi zombie 1 puntaje 7.5 es buena pero no es guau pero bueno vamos a ver el próximo asunto amigo el gato bye 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 bye